Pregunta 5 ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5? Anexo 5 Constitución de la República del Ecuador Agréguese un segundo inciso al artículo 407 de la Constitución de la República del Ecuador con el siguiente texto Se prohíbe todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases, en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles Sustituyase el artículo 54 del Código Orgánico de Ambiente por el siguiente texto De la prohibición de actividades extractivas en áreas protegidas y zonas intangibles Se prohíben las actividades extractivas de hidrocarburos y minería no metálica dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal, salvo la excepción prevista en la Constitución, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones pertinentes de este código La pregunta 5 del referéndum está alineada con la minería del siglo XXI En donde la protección del ambiente es un valor primordial de la minería responsable para la sustentabilidad y confianza de tres actores Estado, empresa y comunidad Aplica el principio constitucional de progresividad de los derechos de la naturaleza hacia otras áreas de protección ambiental para enmendar la Constitución de la República del Ecuador Y que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos Entender estos últimos cuatro términos es importante para comprender la pregunta en cuestión Omar Tenelanda López, TBS Noticias